La pregunta es la que se encuentra en el programa de la Universidad de Madrid. La pregunta es la que se encuentra en el programa de la Universidad de Madrid. Lo que espero es que hoy sea un punto de inflexión para lo que sea temporada. Debo manifestar mi sentimiento de esa lucha, del grupo, de ese esfuerzo, de esa locura. Y también reconocer muchísimo hoy cómo la propia afición ha creído y ha tirado del equipo. Yo creo que con esa comunión y esa unión en estas finales que nos espera de aquí a final de temporada tiene que ser la incidencia principal de lo que tiene que ser el partido. No puede ser que hoy, como bien dices, hayamos hecho un esfuerzo y el asma que viene. Tendremos que ir a Getafe y con la misma intención y recibir luego a quien venga y decir así sucesivamente, por no empezar a hablar de rivales. Tenemos que marcarnos un punto de inflexión desde hoy y creer que luego los rivales te ganan. Pues bueno, lo felicitas, pero yo creo que con ese esfuerzo, con ese espíritu y con esa entrega que hoy ha demostrado el equipo, yo creo que perderemos pocos partidos. ¿No había que estar con las dudas de la defensa? Sí, sí, una de las cosas, ya han visto el Villarreal, me parece un equipo sensacional. Parece que no está en el campo y yo creo que al final también entra el aspecto psicológico y el miedo a perder esa victoria. Y fíjate, al final luche ese uno contra uno con Diego Mariño y dos o tres que se han quedado. Y ellos, una de las características principales es la cantidad de generar ocasiones, ¿no? Y yo creo que ahí el Real Madrid ha estado impecable. Creo que le hemos cortado todas las vías de ataque. ¿Igual les ha expoliado o les ha pinchado a morar al equipo? ¿Te ha espantado a Deber? Bueno, no, no creo eso. Nosotros, me imagino que vosotros sabéis todo lo que ha ocurrido. Él ha estado convocado, que nosotros hicimos convocatoria ayer, ha venido hoy, me ha dicho que no estaba para jugar y no pasa nada. Yo, en todo momento, lo que tengo que fortalecer hoy, más que nunca, es lo que ha hecho el grupo. Hoy, yo creo que lo de Patri Eber, por parte del club, será que lo explique y lo comenten, lo que tengan que hacer en ese aspecto. Pero yo creo que hoy no se puede, en ningún momento, hacer ningún lapsus sobre el partido y dejar aparte ese tema. De verdad, con todo el cariño y con todo el respeto que le puedo tener a Patri, que ha sido jugador nuestro en todo momento. Ya, pero para evitar interpretaciones o comentarios, él a ti te dice que no se ve para jugar. Sí, sí, eso, eso. ¿Y tú le preguntas qué razón es? ¿Es simplemente mental? No, rápidamente estaba el director deportivo aquí y ya lo he dejado. Yo estaba muy centrado. Yo no quería perder, me comentabais vosotros el otro día, y es lógico, referente a mi persona también, el fútbol. Yo hoy no quería perder nada de energía y quería contar con aquellos que hoy quisieran morir en el campo. Y eso tiene que ser trasladado a todos los partidos, como estamos comentando. Ese espíritu pucelano, hoy, con la afición, con vosotros, tenemos que ir entre todos. Hoy os he leído algún medio y teníais toda la razón, todo lo que escribíais, es que no hay más. Y decir, lo demás son paños calientes y buscar clases de excusas. No, tenemos que ir así, como vamos ahora. Y si nos ganan los rivales, los felicitamos. Pero yo creo que serán las menos veces que nos ganen. Con independencia del espíritu de la raza, que es indudable, el equipo también ha mejorado prácticamente. En el sentido de que hoy las líneas han estado más juntas. La defensa quizá un poquito más adelantada de otra vez, no tardaría atrás. Y eso ha cerrado mucho el partido Villarreal, ¿no? Pero hoy se ha visto más el bloque. Sí, era un partido muy táctico por las características del Villarreal. Si te das cuenta, el Villarreal es un equipo muy disciplinado. Ellos tienen el 4-4-2. Desde arriba, me imagino, vosotros lo veréis, impecable, ¿no? Un equipo de futbolín perfecto. Toda la maquinaria. Y eso, pues bueno, hace que, evidentemente, tú tienes que salir a buscarle. Tienes que ir a presionarle. Tienes que tapar los pases interiores. Tienes que hacer muchas cosas. Y muchas veces correr el riesgo de dos centrales contra dos delanteros de ellos. De uno contra uno. Esos riesgos, evidentemente, en fútbol te pueden salir bien o mal. Hoy no se ha salido bien. También es verdad que, al final, nuestro guardameta, Diego, ha estado muy bien en dos intervenciones. ¿Se podría decir que Mitrovic ha llegado en el mismo momento? Sí, sabéis que, de verdad, no quiero hoy en ningún momento hacer mención especial, pero tiene mucho mérito. Un chico que acaba de llegar, que lleva dos días con nosotros. Pues bueno, me quedo, sobre todo, en la situación que estamos. Pues bueno, ese pozo, esa personalidad, y que no le ha superado, ¿no? Hablábamos de la experiencia que no tenía de haber jugado en el Benfica, pero sí hablábamos de la experiencia de haber jugado en otras ligas. Pues ojalá, ojalá también sea, como hemos dicho, por si viene otro compañero. Es decir, los compañeros que vengan, pues eso, ayudarnos, que entre todos tenemos que sacar esto adelante. ¿Y te alegra especialmente que el gol no haya marcado buena, que en los últimos partidos venían no estando bien? Muchísimo, muchísimo. Y nos ha transmitido un sentimiento muy personal, que, bueno, que si lo hace público él, también será cuestión. Y entonces es doble, doble alegría, ¿no? Doble alegría porque, es verdad, la semana pasada se quedó fuera del equipo en Bilbao, y hoy, pues bueno, vuelve al equipo, yo creo que ha estado inmaculado. Ha estado perfecto en la cobertura, en todo, en la anticipación. Fíjate, al final se ha dejado el físico junto con Estefan, el chico, pues esas cosas. De verdad que me quiero quedar con el espíritu del grupo, de todos, de la propia afición que creen nosotros, de verdad. En ningún momento ha habido una recriminación en 90 minutos, y eso es, al final, el éxito de aquí a final de temporada. Muchísimas gracias a todos.